Abrazame toda la noche A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Seremos miles Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Veliveroo! ¡Veliveroo! ¡Volvió! ¡Ve lورías! ¡Voo! CC por Antarctica Films Argentina